Ahora es la hora de hacer música, porque tengo los sentimientos a flor de acústica. Ahora es la hora de hacer canciones, para hablarle directamente a todos los corazones. Ahora es hora, llegó la hora, ahora es la hora, sí, esta es la hora. Ahora me siento capaz de todo, para hacer las bonitas cosas, para rebuscar en mis recordos. Ahora es la hora de hablar con todos, para decirles las cosas, para unir nuestros codos. ¡Gracias! Ahora es hora, llegó la hora, ahora es la hora, sí, esta es la hora. Ahora me siento capaz de todo, para hacer las bonitas cosas, para rebuscar en mis recordos. Ahora es la hora, de hablar con todos, para decirles las cosas, para unir nuestros codos. Ahora es la hora, llegó la hora, ahora es la hora, sí, esta es la hora, es ahora.